¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos a esos palmas! ¡Venga! ¡Vamos a seguir esas palmas! ¡Vamos a esas palmas arriba! ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a aplaudir a esta gente que chunga el esfuerzo y necesita nuestro aliento! ¡Vamos a aplaudir a esas maneras arriba! ¡Vamos a esa gente que me levanta los brazos! ¡Un aplauso a esta gente! ¡Vamos a esa gente que me levanta los brazos! ¡Un aplauso a esta gente! ¡Vamos a la nueva costumbre con el deporte saludable!